Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy se arranca la nueva sección del canal que va a ser Reaccionando al Vento. Vamos a traer youtubers, cantantes podríamos traer también, pero bueno, tenemos acá a un señor muy conocido en el ambiente de los autos, un iniciador en YouTube, que seguramente todos lo conocen, que va a ser la primera persona que va a reaccionar al Vento. Así que bueno, hoy tenemos a mi amigo LevaTV, creo que todos lo conocen. Cantantes, próximamente va a sacar sus nuevas canciones. Pero bueno amigo, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Estamos re contento. Está Manija ahí, hicimos ahí un video, una notita del Vento, creo que se la merecía, todos los detalles que tiene el auto, va a estar en la nota. La venimos buscando, la venimos buscando, pasa que el manager de Luca me estiró la fecha de un año más o menos. Y estuvimos medio complicados acá con el taller de tiempos, pero sí hace literalmente bastante tiempo que estaba la nota pactada. Pero bueno, ya se dio, así que bueno, la nota va a estar en el canal de él, y acá vamos a hacer la reacción de Levita al Vento, que creo que la mayoría lo conoce, si es la primera vez que está viendo un video mío, tengo un Vento con K04, metanol, intercooler, con 400 HP, así que va a estar interesante. Y un secretito, y un secretito que bueno, no se puede decir por temas, ahí, ilegales. Pero bueno, vamos a ir a dar un par de vueltas por acá, quiero decir que nunca se va a pasar la máxima. No, la máxima es 200, así que... Se va a llegar muy rápido la máxima, eso sí, pero nunca la pasamos. ¿Por qué? Siempre a 60, 60, las ruedas chillan porque están muy gastadas. ¿No las podés pasar un poquito? No sé, a veces el velocismo no anda. Pero bueno, las ruedas chillan, amigo, así porque están gastadas, o sea, no es porque traccione el auto o porque tenga mucha power. Así que bueno, amigo, espero que les guste este video, díganme en los comentarios con quién les gustaría que haga la siguiente reacción, así que vamos a dar una vueltita a ver cómo reacciona a Levita al Vento. Hace mucho que no me subo un auto que va fuerte, así que... Mira, va a estar lindo. A mí me dio un auto de... ahora vinieron un auto de 70 caballos, así que... en el 206 bancada. Así que bueno, vamos a dar la camarita a un borde. Acá, muy despacito. Obvio. ¿Cuánta es la máxima...? Acá creo que no estamos en Alemania, creo que no hay tope. Ajá, perfecto. ¿Hausen? A ver, me afeité para venir a visitar. ¿Estás clean, amigo? Sí, muy clean. Muy clean. Para demostrar que no soy viejo. ¿Cuánta diferencia tiene una de las boquitas, no? Sí, no, lo veo mucho. Yo tengo 24. Yo tengo que irme, lo mismo. ¿Puta? Ah, joya, entonces. Ah, se me sabe. Ah, mierda. Se pone... Queda, queda. Se queda. Queda, no, no. No le gusta nada la tranchera, no. ¿Cómo andás? ¡Uy, la puta! ¡Hala! Ahí se me llenó el culo de preguntas, boludo. ¿Viste lo que anda? No, no, no. No, no, no. Como le dije, estamos yendo a 60. Amigo, me agarró algo acá. ¿Cómo que? ¿Cómo que? La segunda. Sí, la segunda. Ahí, ahí, ahí es donde lo siento. Oh, me hice pis, boludo. No, no. Anda, anda el guacho. No quiero espamentar, boludo. ¿Pero vos estás, guacho? Ahí la voy a cortar. Ah, no, 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 amigo, por favor. No puede andar tanto. No, no, la tercera también, amigos. Es como que, igual, viste, cuando va inflando la domina, recién arriba sentí todo porque está agarrando. A partir de las 4.000, la gente la pone todo. No, es un poema, amigo. Me vuelvo loco. Y suena bien, aparte. Sí, pero la goma quemada. Un poquitito. Sí, igual sí, están viejas en el goma. Y están ahí, media tillona. Por eso también puede facilitar. Por eso, por eso, hacia arriba, ¿no? Sí, sí, es 100% por eso, güey. No, no hay otra. Claro. Ah, no, 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 no. Voy, negro, pará, güey, vos. Ah, decí que esto frena. Sí, frena, boludo. No, no. No, pará, güey. No, no, es que es como que estás re apurado, güey. Es como que el auto va re apurado, güey. Tira siempre, güey, el auto. No, 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 no. No tiene. No, no, no. Ahí, viste, bajé la cuarta y... Sigue yendo. Yo siempre puse cuarta, boludo. Tenté que cargarlo. Ah, no lo entendí. No lo acasé, por favor. Amigo, ¿qué? Ahora voy a mirar el velozín. Ya tenés ahí, la velozín. Ah, ¿qué chido? No, pero nada. El uno no existe, o sea. ¿Te acuerdas de eso? Ay, me hago pis, boludo. Te juro que llega... Ah, es como eso cuando se hace la fuerza G, ¿no? No puede ser la fuerza G. La fuerza G es donde me dan ganas de megar. ¿Te tira, o no? No, boludo, no. No, no, no. Ah, como que ha sido mucho... ¿Viste lo que es, boludo? ¿Te gustó? Ya muy bonita. Es muy lindo. No, no, no. Qué lindo. Es violento. Es que el tema cuando infla el turbo te la pone. Es así, no hay con qué darle. Recién la compu tiró 625 caballos. Sí, lo vi. Se pone loca. Se pone loca. Pasa que ara tanto que no sabe qué hacer uno. Ara, ara... No, no lo voy a decir. No, no lo pongo. ¿Qué haces con el frenador? Por ahí, güey. Con razón patinaba. Estaba con el frenador. No te llegué a mostrar nada, pero un poquito así. Perdón. La frenada tiene que ser bruta porque si no se cristaliza, boludo, el freno. Claro. No, no hay buenas explicaciones técnicas. No, no. Por eso freno tan bruto, güey. Me ha pasado que quiero frenar como suavecito y se cristaliza y no frena el auto. O sea, tiene que ser frenada así. Ya se me la quiere meter por eso, gente. Mole, nunca pasamos lo... No, recién vamos a 30. Pero bien, por ser 30 llega rápido. Llega rápido, viste la 30. El 0-30 es rapidísimo. Creo que... Me gusta la gendarmería ahí. Claro. La gendarmería. Como que no podemos acelerar porque eso sí te corren. Lo puedo hacer, escucha de ruido el turno. ¿Qué opinas, gente? Dormela, me está re loco. Dormela, te re loco. Y bueno, gente, ya dimos la vuelta. Fue una vuelta no muy larga porque tuvimos un par de inconvenientes. No pasó nada igual, no pasó nada. Pero bueno. Pero bueno, amigo, decíme ahí, ¿qué sentiste? ¿Qué te digo? Sí. Que sentí. No, mucha presión. Mucha presión. O sea, te pega contra la butaca. Y no es mentira. Posta fue... Sí. Es rara. Es unas aceleraciones raras que te mete el auto. Porque vas sintiendo un poquito como que vas patinando todo. Pero llega un momento que no sé cuántas vueltas llega. ¿Cuatro o cinco lucas? Sí. Y empieza cuatro o cinco lucas y ahí es como que te empieza... Ahí te la pone. Empieza a romper el viento, ¿me entiendes? No, pero Posta, es como que... No sé si es lo de la Fuerza G o Posta o lo que sea. No sé igual cuánta Fuerza G lo que sea. No, no tengo. Pero a lo que voy. Anda fuerte. Sí. Anda, no me quiero imaginar. O sea, un cero a cuarta o quinta, no sé cuándo tirás. Cuarta a fondo llegó. O sea, un cero a cuarta debe ser el polo de saber bien. Te pega, literalmente. Es más, yo el asiento cuando corro lo pongo casi en rectangular. Se dice así, casi derechito así. El 90. El 90. Porque si me va a pasar lo tenía más acostado y me pega más el sacudón para atrás. Pero no, es tremendo. Anda re bien, amigo Posta. Que me dejó una manija bárbara. Me dan ganas de terminar el uno. Ya está, amigo. O sea, después de esto, yo quiero reaccionar al uno, ¿eh? Dale, dale. Ya queda acá pactado en este video. Por eso. Qué pena. Te pongo presión para que lo termines también. Sí, igual ya falta poco, por suerte. Me sirve, bien, bien, bien. Falta un poquito. O sea, si sale todo bien. Bien. No me gusta poner fechas porque... No, es medio complicado poner fechas. Yo, además, soy muy cabulero ya. Siento que si pongo una fecha, está el que me hace... Sí, sí. ¿El judismo? Chao. No sé. Al pinchando en el auto. Así que no digo nada. Y cuando salga, salga. Listo, perfecto. Me parece bien. Me parece bien, amigo. De manera correcta. Y yo estaba vos. Vamos a seguir en esa misma categoría, amigo. Sí, yo era cuatro y vos era cinco. Robando como aquellos. No, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué pasa. Así que, bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Gracias, Levita, por venir. No, no, no. Vamos a reaccionar. Comenten qué le gustaría ver en las reacciones. Qué le gustaría si cambiara algo o no. Comenten también a quién tiene que ser el próximo que reaccione al vento. Y nada, gente. No se olviden de dejar un comentario. Dejar un buen like y suscribirse. Así que, bueno, nos estamos viendo. Parre que es. Chau.